Música Grandes personas suelen salir de las calles Dando los pasos para no ser de mareantes Porta el camino de una familia importante En de ternura de cancha entera gigante ¿De qué es que tú me hablas, Willy? Mucho dicho sin amar ¿De qué es que tú me hablas, Willy? Mucho dicho sin amar En contra hermanos vagos, ¿cuál papel se cante? Polinomizar buenos como los de antes Y la ternura de preguntas regulares Que la fórmula desde una altura me guardé ¿De qué es que tú me hablas, Willy? ¿De qué es que tú me hablas, Willy? ¿De qué es que tú me hablas, Willy? Mucho dicho sin amar ¿De qué es que tú me hablas, Willy? ¡Fly de qué es que tú me hablas, Willy? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!